Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala de antropología. Aunque veáis aquí unas cosas muy rares y en una posición muy rara, bueno pues, aquí vamos a hacer, bueno pues, vamos a recrear cómo se hacían las chapas de jugar, que los que tenemos algo más de 20 años nos acordamos de ellas. Luego a lo largo de este vídeo os irá haciendo cómo se recreaban, cómo se hacían. Y en otros vídeos posteriores haríamos un estudio sobre lo que era la carrera de las chapas, que para nosotros era un juego, pero que algunos antropólogos hacen estudios sobre juegos similares, sobre juegos de mesa, pero que tienen un carácter de recorrido, como puede ser el juego de la oca, en el que algunos lo simbolizan con lo que para nosotros es un bastante conocido, que era el Camino de Santiago. El Camino de Santiago estaba plagado de problemas, había que cruzar puentes, había que cruzar zonas peligrosas que te podían causar la muerte, había cárceles, había pozos, bueno, y todo eso aparecía en las casillas del juego de la oca. También hay otros antropólogos que hacen un estudio de lo que era la ruta del Cauri, que el Cauri era la concha de un molusco que se recogía en las costas de Zanzíbar y que iba como elemento de flotación de los barcos negreros hasta los puertos del norte de Europa. Cuando se bajaban los esclavos, el barco volvía con las conchas y se utilizaba como moneda de cambio. Había un Cauri de varios tamaños y en función del tamaño era más o menos valioso. También, bueno, pues todo lo que era el Kula o recorrido de collares de cuentas y elementos ornamentísticos y de adorno en las islas, en la Melanesia, en la Polinesia, también tienen un recorrido circular y también implican, bueno, pues lo que es el recorrido de la vida, estadios liminales, estadios de paso y tal, bueno, pues ya para no nos quedan más y para hacer este primer vídeo que tiene su porqué y su gusto y tal, bueno, pues básicamente podemos tener una serie de chapes, chapes de cualquier tipo de vida, plastilina, un cristal, una tijera, un papel de plata, que se me olvidó poner aquí también para adornar, un morrillo, que luego os bajaré a la calle a ver cuál es la relación del morrillo con el regodón, morrillo aquí en Asturias, regodón, regodón de río y el cristal, y fotos, en este caso de velocistas, velocistas, que irán incluidos en la imagen de les chapes. Os voy a presentar aquí un par de ellas que tengo hechas hace unos años, de un estudio hecho cuando estaba haciendo antropología sobre la carrera de chapes, era un estudio, claro, evidentemente no estaba hecho en formato digital, estaba hecho en formato PDF, para la asignatura de antropología cognitiva y simbólica, y veis que son dos chapes de dos jugadores de fútbol, que también eran, bueno, pues utilizados en los juegos de chapes de los guajes, que como os digo, tenemos más de 20 años. Entonces, mientras me preparo para bajar abajo a trabajar con el morrillo y con el cristal, me despido esperando que os haya interesado esta primera parte. Bueno, regodón, chapa, cristal. La técnica, si me recuerdo de la juventud, era ir, este es un cristal muy gordo, entonces no sé si saldrá muy bien, pero bueno, la técnica era ir recortando, vamos a quitar esta parte así un poco más grande, la técnica, si os dais cuenta, mirad, es ir dando y forma a lo que sería el círculo y el cristal de la chapa. Ya os digo que este es un cristal bastante gordo, pero vamos a intentar, bueno, pues que se vea cuál era la técnica. Había otra gente que utilizaba la técnica de, en la vía, metelo entre los raíles y ir picando. Ir picando como estoy haciendo aquí yo, si os dais cuenta, va cogiendo una forma más o menos circular, luego me acercaré para que veáis cuál sería el resultado. Bueno, la verdad es que esto llegó como andar en bici, no se olvida uno. Y cada poco habría que ir mirando la forma del cristal con la chapa. Mirad, si os dais cuenta, cómo era y cómo va quedando. Bueno, pues mientras sigo un poquitín más, aquí para conseguir que todo este cristal quede en la chapa, os dejo que me veáis trabajar y pasaremos luego al siguiente vídeo. Había veces, solía ocurrir, espero que no me pase, que cuando el artista tenía ya hecho todo el cristal, casi todo el cristal, pues cuarteaba, rompía y había que empezar otra vez. Bueno. Mirad, va cogiendo forma cada vez más próxima y pasamos a la siguiente fase. Voy a hacer la parte final del cristal, sería seguir con ello muy monótono y vamos a ver lo que sería la última parte, que sería la composición entera de la chapa. Recogemos morrillo, cristal, chapa. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Bueno, ya, como veis, ya está el cristal trabajado, más o menos con la forma. Tenemos las fotos de, en este caso son Usain Bolt, Gatling y el otro, Johan Blake, vamos a trabajar sobre, recortando la figura de Usain Bolt. Esto luego, cuanto mejor la cortéis y cuanto mejor sea la imagen, esta imagen y una imagen bajada de, bueno, pues sacarle por ordenador y, claro, impresa, bueno, pues que pierda un poquito de calidad, pero bueno, que sirva para que veamos cuál era la técnica que se estilaba a la hora de hacer chapes, que no sé si los chavales que tienen menos de 25 años sabrán cómo se hacían, desgraciadamente, y era, bueno, aparte de que era todo un arte el hacer chapes, como estáis viendo, pues también el tema de jugar a los chapes era bastante entretenido. El chapes que, distinto de los caniques, no se ganaba, en los caniques cuando jugabas, pues si perdías el que ganabas se te llevaba a los caniques. En los chapes no había esta, por lo menos aquí en Asturias, o en la cuenca del Nalón, donde, el que os habla, no existía esta táctica, digamos, de marchar con los chapes del ganador. Bueno, vamos a dejar estos aquí para luego hacer más chapes y eso, y tenemos aquí la figura de, bueno, Usain Bolt, luego igual lo tenemos que recortar un poco más para que entre en la chapa. Lo primero que tenemos que hacer, tenemos aquí también el papel de plata, vamos a coger dos, para los dos otras chapes que tenemos, lo primero que tenemos que hacer es el fondo de la chapa con plastilina, y es sencillamente ir recubriendo todo el fondo de la chapa de plastilina. En función de que se quise dar mucha estabilidad o poca estabilidad, pues echábase más o menos plastilina en el fondo. Aquí con esto que estamos echándonos nos vale. Había, si os acordáis, los tapones de cintano, aquí tenemos el papel de plata, imprescindible para dar vistosidad a las chapes. Bueno, pues la táctica era hacer esto, dar la vuelta a la chapa y cortamos lo que sobre. Como los grandes trabajadores del marfil y de la piedra, pues quiten lo que sobra y os queden unes sobres de arte maravillosos. Entonces ahora recortamos lo que sobra, y nos queda, digamos que, la parte trasera de la figura, o el fondo de la figura, del figura en este caso, que vamos a poner en el fondo. Lo tenemos aquí ya. Si queda un bitín remontado no importa, porque ya veréis luego la parte final y el adorno final que se hipó cuando ponemos el cristal. En la antigua escuela decía que cogiésemos un poquitín de plastilina y lo pusiésemos ahí para que quedase pegado. También se puede usar chicle. Pero bueno, como estamos en época que es ya un poco más actual, vamos a utilizar pegamento. Vamos a echar ahí un poquitín por la espalda al don Usain. Vamos a cerrar para que no se nos vaya al suelo. y cogemos y pegamos a don Usain. Vamos a sujetar ahí para que no se nos pegue la mano, porque no hay pegamento de esto rápido y nos quedarían luego los dedos de pena. y lo siguiente sería ya colocar el cristal encima de la chapa. En algunos casos quedaba así porque quedaba encajado pero bueno, no quedaba muy guapo. Entonces, lo siguiente y lo que lo dejaba verdaderamente guapo era el coger plastilina y hacemos pues una especie de culebrilla como fa en los guajes pequeños cuando jueguen a la plastilina y lo que vamos a hacer seguramente que alguno está poniéndose la piel de gallina como a mí por hacer chapes y de hacer chapes bueno, pues lo que se va haciendo y hay alrededor dejando un poquitín bueno, pues un embellecedor tuneándolo como se tuneen los coches de carrera. La emoción que me hace perder el sentido. La idea de Yé bueno, pues no poner tampoco mucha para que no nos quite la cabeza de Usai en este caso pero bueno, como lo que hacemos ahora de Yé ir voy a aproximar un poco más lo que vamos a hacer es ir quitando esta plastilina sobrante apretando y esto yé maravilloso en las chapes porque la propia los propios dientes de la chapa te ayuden a quitar lo que sobra cuando vamos apretando la plastilina contra la chapa. Igual quito un poco más de la cuenta. Luego había que hacer repasarles chapes cada cierto tiempo porque la plastilina cuando llovía o cuando pasaba el tiempo se iba deteriorando perdía firmeza plasticidad se ensuciaba había otra opción que era la masilla la masilla y mucho más consistente mucho más sólida y no hace falta el tener que estar cambiándola cada poco luego pintabaisla con un rotulador de color y quedaba maravillosa bueno más o menos estallé la chapa de Usain Ball no sé si os lo comenté pero seguramente los que jugasteis a las chapes de guajes os acordáis que había aquellos de cinzano los taponeros aquellos de cinzano que eran auténtiques joyes que cada poco íbamos a los bares o íbamos buscando en donde estuviesen los vacíos de los bares para cogerles tapas de cinzano porque eran más pequeñas y eran bastante más rápidas bueno más o menos quedó casi una exposición rápida lo que eran los chapes y te lo diréis ahora tienes solo a Usain tienes a estos dos aquí que utilizan que te quieren jugo de jugadores de fútbol vense mejor porque si veis son figures bueno pues mucho más próximas está la cara de Alves y de Xavi reciénmente no encontré ningún jugador del Sporting y bueno pues ahora solo nos queda pues el siguiente vídeo jugar a chapes y que va a correr Usain Bolt solo bueno pues no tenemos aquí este colega supongo que lo conoceréis chaval que corre en el piloña deporte y que vamos a ver si es capaz de hacer temblar al buen Usain Bolt espero que os haya prestado espero que os haya gustado esta bueno pues este recuerdo lo que es el chapes y yo voy a seguir haciendo chapes en este caso de Johan Blay y el señor Justin Bradley y como siempre agradeciendo vuestra presencia en este y vuestro canal me despido hasta otra ocasión muchísimas gracias gracias por ver el señor